Si me compro una manzana, no la quiero empacetada, ni las uvas ni el jamón, lo quiero en plástico yo. El cacao de la mañana, en taza de tortilana, yo como mi profesora, el agua en la cantimplora. Plástico, plástico, no damos alástico, plástico, plástico, esto es un delástico, las maneras de tortugados, se reman en plástico, plástico, las bolsas de plástico, 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 un material de lúxido, maras contra los, ¡Eso es casi agónico! El trástico que tiramos, va al fondo del océano, sigue avanzando sin tregua, cubriendo toda la tierra, si la tierra no respira, tampoco lo hace la vida. Niñas y niños, alerta, hay que salvar el planeta. Plástico, 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 no damos alástico, plástico, plástico, esto es un delástico, las maneras de tortugados, se reman en plástico, plástico, las bolsas de plástico, 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 un material de lúxido, maras contra los, ¡Eso es casi agónico! Plástico, plástico, no damos alástico, plástico, plástico, esto es un delástico, las maneras de tortugados, se reman en plástico, plástico, las bolsas de plástico, 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 un material de lúxido, maras contra los, Están casi agónicos, están casi agónicos, están casi agónicos, Plástico, 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 no damos alástico, Plástico no, Plástico no, Plástico no Plástico no, Plástico no, Plástico no, Plástico no